Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a informar como todos los miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a Elizabeth por su apoyo, su colaboración, tres años informando sobre lo que sucede en los medios de comunicación, haciendo este resumen para todo el pueblo, para los que ven, escuchan esta conferencia. Son pequeños botones de muestra del comportamiento que han tenido los medios de información, que no ha sido lo mejor que digamos, desde luego que hay honrosas excepciones, pero la mayoría de los medios de información en nuestro país se dedican a la manipulación, a defender intereses de los que se beneficiaban en el antiguo régimen, los que se dedicaban a saquear, a robar y a despreciar a nuestro pueblo, a la mayoría de los mexicanos. Entonces, ese fue el papel de la mayoría de los medios, la prensa escrita, la radio, la televisión y también en las benditas redes sociales, porque se introdujeron en las redes sociales con mucho dinero, con expertos en el manejo de la automatización de las redes sociales y pagaban para repetir mentiras con robots. Entonces, es célebre ya, es otro timbre de orgullo, la campaña de AMLO, presidente Narco, que alcanzó millones de vistas, son de las campañas más difundidas en el mundo. Desde luego con mucho financiamiento y estoy muy contento porque son como pruebas de ácido para medir el nivel de conciencia, de información, de confianza de nuestro pueblo. Y en todos esos ataques, en todas esas lanzadas salimos adelante. Yo creo que queda como lección de que ya no es lo mismo de antes, en que los medios convencionales eran determinantes en la vida pública, ya aquello del puerto poder. No, se apega a la nueva realidad. Ahora el poder soberano más importante, influyente es el pueblo. Estamos viviendo una auténtica democracia, porque es nuestro pueblo el que va adelante a la vanguardia en el proceso de transformación de nuestro país. También sería ilógico, un contrasentido, que en un proceso de transformación fuesen adelante medios convencionales que se crearon para defender intereses y defender privilegios. Entonces, esto sería completamente extraño, raro. Por eso siempre insistimos que para transformar lo más importante es apoyarse en el pueblo. Aplicar las dos máximas de dos grandes oaxaqueños, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, decía Ricardo Flores Magón, y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía el presidente Juárez. El pueblo, 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 aunque no les guste a los de las élites, pueblo. Y con el pueblo se transforma y el pueblo es leal, el pueblo no traiciona, eso como enseñanza para los jóvenes. Los jóvenes, arriba hay mucha falsedad, son amigos de mentira y enemigos de verdad, abajo no, con la gente. Y nosotros tenemos muchas enseñanzas en nuestra historia, lo que le hicieron a Madero, el apóstol de la democracia, un hombre bueno, que quería la libertad para el pueblo, la democracia, en un tiempo en que eso parecía inalcanzable y lo traicionan los de arriba, la cúpula. ¿Por qué no pudo o no tuvo la visión de apoyarse en el pueblo, de aliarse con Zapata? Y se quedó sin el respaldo popular y a expensas de una pandilla de rufianes que terminó asesinándolo. Entonces, para transformar es con el pueblo y hay que tenerle amor al pueblo y respetar al pueblo. Por eso pudimos nosotros enfrentar toda la lanzada de los medios, porque vaya que se esmeraron en atacarnos y no pudieron. Por el apoyo popular, por el apoyo popular, por el apoyo del pueblo. Entonces, eso es mucho, muy importante. Entonces, Elizabeth va a hablarnos de cómo está lo de ahora. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es un día muy especial para mí, es la última sección que voy a presentar. Hoy es 25 de septiembre del año 2024 y esta es la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana. Quiero iniciar diciendo que hoy tengo el honor y también desde hace más de tres años de presentar esta sección ¿Quién es quién es las mentiras de la semana? Un espacio de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contribuyó a encontrar nuevas formas de contrarrestar ideas y de comunicar. Es un espacio disruptivo, para algunos controversial y como aquí mentirosos no somos, hay que decir también que varios personajes, periodistas, políticos, medios de comunicación y opositores se molestaron al verse exhibidos en mentiras muy elaboradas, rebuscadas y otras burdas. Hasta nos regalaron piezas de humor involuntario. Nuestro trabajo consistió en ejercer el derecho de réplica, siempre con respeto al trabajo periodístico, de evidenciar la desinformación. Eso sí, hay que decirlo fuerte para que se escuche lejos, nunca fue con el afán de estigmatizar a nadie. Y una parte del legado y las enseñanzas que nos deja el presidente López Obrador fue justamente democratizar la conversación pública a través de hacer visibles a todos aquellos que hacen periodismo independiente, ese periodismo verdaderamente independiente. Que desde espacios no tradicionales, quienes con sus herramientas lograron avanzar en el empoderamiento de sus espacios informativos, benditas plataformas digitales, benditas redes sociales. Pero lo más importante, las mañaneras también sirvieron para reivindicar la capacidad del pueblo de recibir información sobre la opinión de comunicadores, medios de comunicación y expertos. Aquí fue un parteaguas, aquí no importa el apellido, la plataforma más escuchada en la radio o en la televisión, el apellido más rimbombante, sino que las personas tuvieron el derecho a decidir qué es lo que en México pasa. Y ese es un avance y un logro de la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México. El pueblo escucha, lee, revisa y compara información. Ya no es el tiempo en que la opinión de los poderosos es la que vale, esa ya no es la verdad absoluta. Además se generó con el ejercicio de las mañaneras un pueblo politizado que tuvo la capacidad de diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira y tomar decisiones a partir de eso. Sí, eso también es democracia, no solamente es la democracia en las urnas, sino la democracia participativa. Gracias, presidente, por todo lo que hizo por el pueblo de México. Gracias por la oportunidad de ocupar este espacio. Gracias porque cuando una cree en lo que hace, el trabajo se vuelve aún más satisfactorio. Gracias, Jesús, por invitarme y guiarme en este camino. Gracias a mis compañeros de trabajo que, si bien no subieron a esta tribuna, contribuyeron en la realización de esta sección y pusieron el corazón, la disciplina, el empeño y el compromiso siempre dispuestos a servir al pueblo. Román Contreras, que lo estoy viendo ahí, Alejandro Álvarez, Danaele Sama, Sergio Grande y el equipo de Cepropie. Gracias a ustedes también. No ha sido una tarea fácil, pero la satisfacción del deber cumplido es incomparable. Gracias, presidente, gracias por todo. Amor con amor se paga. Es un honor estar con Obrador. Ahora sí, vamos a pasar a la sección. Porque, como decía yo, no nos paran de regalar piezas de humor involuntario, porque un chisme se volvió noticia, la falsa renuncia del secretario de Hacienda. Un chisme que alguien inventa con mala intención, que se pasa de boca en boca, que se vuelve trascendido y luego una columna y otra en medios de comunicación. Eso ha sido una constante en este sexenio. Y, ¿cómo la elaboran? Miren, que si la fuente de Palacio se han de referir al Pegaso del patio central, que si la prima de un amigo de alguien muy cercano al presidente aseguró que algo había pasado. Bueno, de todo tipo de fuentes se inventan para publicar mentiras. Esta vez le tocó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dicho sea de paso continuará al frente de dicha secretaría en el gobierno, que encabezará la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sembrando la intriga, dijeron que, por problemas al interior del equipo cercano de la dignataria electa, Ramírez de la O no asumiría el cargo. Pero esto es falso. Sin embargo, medios de comunicación que estamos viendo en la pantalla como Código Magenta, La Política Online, Guillermo Vázquez, así como Eduardo Ruiz Gili en el espacio de Radio Fórmula, lo publicaron como un hecho. Esta conversación que tuvieron en Radio Fórmula más o menos duró 15 minutos, en el que decían que si había problemas dentro, que, bueno, de verdad, dijeron de todo. Con algún tipo de interés los medios meten incidia, siembran dudas, inventan chismes. Lo cierto es que Rogelio se queda. Así lo dijo la presidenta electa y estos medios de comunicación volvieron a quedar en ridículo. Vamos con la siguiente. Bien, ustedes saben que una de las dependencias de las empresas públicas que fueron más atacadas este sexenio, y pues cómo no, si se les perdió ahí una minita de oro a los poderosos, a aquellos que se sentían dueños de México, atacaban un día sí y otro también a la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a presentar dos mentiras que intentan engañar a los consumidores. Y bueno, en su empeño por desprestigiar a la CFE inventaron dos noticias falsas con el afán de causar enojo entre los consumidores. Diarios como Cronista, El Mañana y en redes sociales difundieron la mentira de que ya no se podría pagar el recibo de la luz en cajeros automáticos. Pero esto es falso. La CFE desmintió esa versión e informó que el pago del suministro se puede hacer en cajeros, comercios autorizados, tiendas de conveniencia, bancos y en la aplicación para teléfonos móviles CFE Contigo. La segunda noticia, pues esta es una noticia chatarra. Ya nos reímos de esto. Porque el Heraldo de México publicó el 19 de septiembre que habría un corte de luz en estados de la frontera norte de México por cinco horas y que el estado más afectado sería Sonora. Pero todo resultó una mentira burda. Al respecto, la CFE aclaró que si bien existen trabajos de mantenimiento, no se programó ningún apagón masivo. Ahí quedó también. También estos medios no tienen llenadera, se la pasan mintiendo. Y hablando de personas que mienten, al parecer el expresidente priista Ernesto Cedillo miente como respira y no solamente la semana pasada hizo el oso de su vida y que aquí lo desmentimos, sino que hace unos meses dio un foro en Chicago. Pero vamos a darles contexto. La semana pasada vimos al expresidente priista Ernesto Cedillo con sus declaraciones en contra de la reforma al Poder Judicial, además de señalar que sería el fin de la democracia. Ya saben, los arogoreros del desastre. El expresidente Cedillo provocó una polémica en la que salió a relucir como de un golpe al Poder Judicial y destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte y Justicia de la Nación y luego nombró ministros a modo, además de la mitad de los jueces de primera instancia. Todo con una mayoría calificada derivada de una sobre representación en el PRI en la Cámara de Senadores. También se recordó su papel en las masacres de Aguas Blancas y a él ya se le olvidaron, pero a nosotros no, el pueblo no olvida. Cedillo hace unos meses en un foro en Chicago, en el cual aseguró que… Él se presentó ahí dando una ponencia, aseguró que en México se redujo la pobreza, miren nada más que insensibilidad, que se redujo la pobreza debido a las remesas y a las muertes derivadas por la pandemia de COVID y que esto no habría sido significativo, hablando de la reducción de la pobreza y que tampoco habría disminuido la pobreza más que en otros sexenios. Todo esto que dijo en su momento el expresidente Cedillo es falso. Vamos a ver qué dijo. I hear some of my friends saying yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder whether the fact that the pandemic affected the most poor people in Mexico will lead you to a lower ratio of poverty because the poor have death. Miren, tiene amnesia selectiva este señor, primero que nada, hay que decirlo, y se le olvida, se le olvida que en esta administración, según el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que eso no tiene precedentes. Según el Coneval, las razones por las que ha disminuido la pobreza en México durante el gobierno han sido por la política salarial, es decir, el aumento a los salarios en más de 110 por ciento y los programas sociales. También el Coneval reconoce el aporte de las remesas, pero esto no es lo principal. También podemos decir que la inversión extranjera es de 157 por ciento mayor, unos 120 mil millones de dólares en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en comparación… Vean nada más esta gráfica. En comparación con el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto que se logró en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco tiene precedentes. Entonces, la inversión extranjera directa es histórica, sin privatizaciones y sin fobaproa, que recordemos que volvió la deuda privada en pública. Y todavía el señor Zedillo tiene la cara dura de ir a Estados Unidos a hablar mentiras sobre México. Bueno, durante su administración, le recordamos, señor Ernesto Zedillo, el peso se devaluó… Qué joya, miren, me pueden pasar por favor la siguiente, se devaluó 187 por ciento. En comparación con el presidente López Obrador, que el peso recuperó su valor 5 por ciento y que el peso en este momento es la segunda moneda más fuerte frente al dólar. Y si de remesas y migración hablamos, también tenemos que decir, con Zedillo 7.9 millones de mexicanos abandonaron su tierra en busca de oportunidades en Estados Unidos, más de un millón por año. Con AMLO se redujo 2.6 millones, esto es tres veces menos. Y sin embargo, las remesas se incrementaron hasta julio de 2024. Se tiene el registro de 290 mil millones de dólares de remesas, 9.4 veces más comparado con Ernesto Zedillo. Asimismo, el señor Ernesto Zedillo, en su administración 64 de cada 100 mexicanos vivía en situación de pobreza. Esta es la cifra más alta desde que se tiene registro y es casi el doble comparada con el sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El modelo y el régimen que defiende Zedillo y los conservadores era una fábrica de pobres. Cada mes 100 mil personas entraban en pobreza, cada mes 100 mil personas entraban en la pobreza en la época neoliberal. En cambio, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 100 mil personas al mes salen de la pobreza. Y vamos a presentarles la encuesta publicada por ENCOL el 24, apenas ayer, 24 de septiembre. Hoy por la mañana, la publicó, hoy 25 de septiembre, ENCOL, sobre la evaluación sobre el fin de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver aquí en la pantalla algunas de las preguntas que le hicieron a la opinión pública. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos que el 77 por ciento de los encuestados aprobó frente al 23 que desaprobó. Luego le preguntaron a los encuestados, comparando el día de hoy con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted diría que la situación del país ha mejorado o ha empeorado? El 83 por ciento piensa que ha mejorado y por los apoyos sociales, el 80 por ciento por el derecho para las mujeres, el 71 por ciento por obras de infraestructura, educación el 64 por ciento, salud el 61 por ciento, por la economía el 59 por ciento, el medio ambiente 50 por ciento, el acceso al agua 50 por ciento, la seguridad 40 por ciento. Esta es una belleza, porque en una escala del 1 al 10, ¿cómo se califica en la escuela? ¿Qué calificación le otorga al trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos la calificación promedio es de 8.2 por ciento. Pero vamos con la siguiente, porque aquí es donde algunos no les va a gustar y otros que ahora en su relevo generacional lo sacaron, que sacaron a Ernesto Cedillo, ese es su relevo generacional como ahora líder moral y discursivo de la derecha, esto cobra mucho sentido. De los siguientes personajes que le voy a mencionar, díganme por favor, ¿para quién? Para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? El 68 por ciento de los encuestados dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a 6 por ciento de Vicente Fox, 5 por ciento Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 4, Ernesto Cedillo 3 por ciento. Ahora bien, de los presidentes mencionados, ¿para usted quién ha sido el peor presidente? Miren nada más esto, 32 por ciento Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 24 por ciento, Ernesto Cedillo 17 por ciento, Vicente Fox Quesada 14 por ciento y sólo el 7 por ciento respondió que el presidente López Obrador. Otra pregunta significativa dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? El 77 por ciento estuvo muy de acuerdo o de acuerdo respecto al 16 por ciento que no estaba ni idea, perdón, que estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por último, queremos destacar también esta pregunta que dice, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? Miren, aquí hay tres datos a destacar. Las mujeres, el 59 por ciento, perdón, el 62 por ciento de las mujeres piensa que está de acuerdo con lo que las acciones del gobierno del presidente López Obrador, pero eso no es todo. La edad de 18, es decir, los jóvenes de 18 a 34 años, que es el 69 por ciento, están también, perdón, están de acuerdo con las acciones del presidente López Obrador y también 65 y más. Esto responde a la dignificación que se ha hecho al trabajo de los adultos mayores con las pensiones del bienestar. Decimos, amor con amor se paga. Hasta aquí la encuesta de ENCOL, pero ya al final de esta participación queremos decirles que durante tres años esta sección ha expuesto cerca de 170 veces en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han hecho más de 800 desmentidos y se han presentado 90 cápsulas de infodemia. Por cierto, ahora pasemos a la colaboración de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno al fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin de sexenio en México ha revivido una tormenta de mentiras mediáticas que pretenden poner en duda la estabilidad económica del país. Continúan los titulares alarmistas y declaraciones catastrofistas repetidas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador que pronosticaban una crisis económica que nunca llegó. Uno, el falso desplome del peso. No hay tratado, gana López Obrador con un buen margen. 25, 27, dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Y se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde que ganó Claudia Sheinbaum las elecciones, el peso se ha devaluado casi 20%. Y uno que es famoso por dar consejos macroeconómicos, aprovecho para recordarles que nunca es tarde para hacerse la compra de algunos billetes verdes. Hoy el peso cerró a 19.17 por dólar. ¿Alguien podría decir cómo estás, Ciro? Buenas noches. Mejor cotización que hace seis años. También eso podrían decir, pero también podrían decir que se acabó el superpeso. Comentaristas y expertos en medios de comunicación presagiaron, aún antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia de México, la devaluación abrupta del peso, que provocaría que el dólar llegara a 27 pesos por unidad. Ante cada movimiento del peso a la baja respecto al dólar, estas voces lanzaban nuevamente sus advertencias sobre trágicas devaluaciones de la moneda nacional, algunas veces apoyados por medios o calificadoras internacionales. Sin embargo, el peso no se devaluó. Incluso en varios momentos del sexenio rompió la barrera de los 17 pesos y es posible que cierre el sexenio con una ligera apreciación. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum Unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. El sexenio que termina el primero de octubre, estamos a 12 días de ello, deja el aumento de deuda más alto en la historia. Nunca en un sexenio habíamos tenido un incremento tan alto en el nivel de la deuda pública. Le tengo aquí, 82, 88, creció de manera muy significativa la deuda. ¿Es incluso superior a ese sexenio? Es superior, exactamente. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen, sin pruebas, que el gobierno del presidente López Obrador aumentó la deuda pública más que en otros sexenios. Incluso afirman que esta deuda pública aumentó 64%. Algunos de estos comentaristas utilizan en su análisis engañosamente cifras nominales de la deuda pública, en lugar de usar el porcentaje del PIB equivalente a la deuda. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda pública en México de 2018 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que en el sexenio de Peña Nieto aumentó 8% y en el de Felipe Calderón un 7.4%. 3. Falso que Banxico inyecte dólares a la economía nacional para evitar el desplome del peso. En redes sociales circuló una publicación que aseguraba que el Banco de México inyecta dólares de las reservas a la economía nacional para evitar el desplome del peso. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, negó el 12 de septiembre que Banxico inyecte dólares de las reservas a la economía nacional para mantener el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar. El Banco de México registró un nivel histórico de reservas internacionales con un total de 226 mil 465 millones de dólares. Infodemia. ¿Es cuánto, señor presidente? Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Vámonos rápido para que alcance toda la primera fila y no haya motines emocionales. Buen día, presidente. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. En el marco ya de los 10 años del caso Ayotzinapa, preguntarle sobre este segundo informe que usted, segundo y último informe que usted presenta a los padres de los normalistas, que ya hizo pública la Comisión de la Verdad, particularmente sobre la carta que les dedica, sobre la responsabilidad de Gildardo López en que no se haya podido avanzar más en este tema y también sobre respecto a que no hay evidencia de la participación del Ejército, pese a que menciona que hay 16 elementos militares detenidos. En concreto, preguntarle si así cierra el sexenio ya, considerando usted que el Ejército como institución queda exonerado del caso Ayotzinapa. Bueno, ayer envié en efecto una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos hace 10 años, hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes. Y trabajamos en eso todo el tiempo, se avanzó no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación. Y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía, porque siempre se manejó este asunto sólo arriba, este lamentable caso. Y cuando hablo de arriba no sólo hablo de los potentados en lo económico, en lo político, sus medios de información, sino también de las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos, que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer a lo que se llama sociedad política. Y se olvidan del pueblo raso de informar a todos, de ahí la importancia de las mañaneras, porque es una información que antes no se daba a la mayoría de la gente, eran muchos los filtros y también en abono a las organizaciones independientes, no tenían acceso a los medios convencionales. Había un control casi absoluto de los medios de información, de los periódicos, de la radio, de la televisión. Entonces, ahora ya hemos informado más sobre este caso. No sé si pones la carta para ir detallando algunas cosas. La carta que envié a los papás, a las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa, claro, con un informe y con anexos, pero en la carta hay un resumen que puede servir para conocer sobre lo sucedido y lo que se lleva hasta ahora de la investigación. En primer lugar, decir que nunca dejamos de buscar a los jóvenes. Madres y padres de los alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México. Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse, con toda convicción, destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes. Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes, de las madres, de los padres y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras. Así mismo le otorgué a Alejandro Encinas mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esta forma pudimos avanzar a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo del electivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos. Eso lo hicimos en los dos primeros años, dos, tres, los dos primeros años del gobierno. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, aquí quiero aclarar, él no tuvo una participación directa, sino en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y él pidió, porque se está solicitando su extradición a Estados Unidos, como tiene relación con ellos, con algunos de los que participaron, y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes, dijimos vamos a esperar a tener la información porque es lo más importante. Entonces, a sabiendas de que él podía ayudar en esto, sí le permitió ser trasladado incluso a un penal distinto y ayudó, pero luego dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes. Todo esto que les estoy planteando tenemos pruebas suficientes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales, de Iguala, Cocula y de autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes. Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron consciente o inconscientemente una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes. Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto, construyendo la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales. Esta versión fue sostenida por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Caran, y por Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues como fue probado por peritos en la materia resultó completamente falsa esa versión. Además de esta irresponsable actitud por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, humanos, esto es un asunto también que amerita un análisis autocrítico, sobre todo del PRO, de la Organización de Derechos Humanos, Agustín PRO. Organizaciones de Defensa de Derechos Humanos e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, cosa que no fue cierta del todo y hay también pruebas. Esa sentencia posibilitó la liberación de 65 de ellos, de los que habían detenido al principio, aunque algunos de los excarcelados sí habían sido víctimas de tortura, otros no. Y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes. Bueno, cuando sale esta decisión, esta resolución del Poder Judicial, lo celebran los abogados de los familiares de los jóvenes y lo celebra el PRO. También resulta necesario recordar en este punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, Ministerios Públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión, y esto ya lo he dicho, que tomamos de solicitar órdenes de desaparición contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron. Así mismo conviene subrayar que con el paso del tiempo, porque al principio, después de este terrible acontecimiento, todo recaía en culpar a las autoridades locales, al presidente municipal de Iguala y a las autoridades locales. Las protestas todas eran en ese sentido, incluso cuando la OEA interviene desde el inicio, habla de que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido autoridades locales, policías municipales. No se hablaba del Ejército ni del gobierno federal, pero al paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, entre comillas, de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército. Pasaron como un año, dos años y empezaron con esa versión. Esta cojetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández. Eso es importantísimo porque yo fui víctima de la calumnia de esta señora, periodista. Sin ninguna prueba, acuérdense, 15 días antes de la elección pasada, sacó un libro vinculándome con el narcotráfico. Entonces, sé perfectamente quién es esta señora por sus actos. No la conozco personalmente, creo que una vez la vi hace muchos años. Pero por sus actos, claro que la conozco, por los hechos. Entonces, esta señora escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, en el cual se atrevió a firmar sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior a los padres, que los estudiantes habían sido secuestrados sin proponérselo, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos. O sea, que ese fue el motivo. En un apartado de su libro titulado precisamente… Fíjense cómo, fue el Ejército, desde ahí empieza, cuenta así esa historia y es importante leerlo, lo que dice. La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero. Por cuestiones éticas, y si está de por medio un asunto tan delicado, tan doloroso, que implica hacer justicia, ella debió, todavía puede decir quién es. Quienes se encontraban iguales. le informaron que estudiantes de la normal de Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de dólares. Estaríamos hablando como de 35 millones de pesos. Así. Los normalistas ignoraban que viajaban con la apreciada carga y que su destino estaba ligado a ella. Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental. Si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza. Si se mata por 20 mil dólares, dijo alguien, por dos millones es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad. Si se permitía ese robo después habría más, explicó un informante de credibilidad comprobada. ¿Quién es ese? Informante de credibilidad comprobada. ¿Con quién se sostuvieron varias reuniones a lo largo de 15 meses durante esta investigación? El narcotraficante en cuestión, o sea, si se tratara de un periodismo de investigación vinculado a hacer el bien, pues la investigación ayudaría a esclarecer los hechos realmente y a encontrar a los jóvenes. Es una cuestión humanitaria. No puede haber un periodismo sin dimensión social, un periodismo que no busca la justicia. El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad, primero como colaborador de Arturo Beltrán Leiva, con el que traficaba droga a Estados Unidos, no como un subalterno, sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cartel, como Edgar Valdés Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009 cuando ultimaron Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base para el control de la zona, tenía en su nómina a militares del 27 y 41 batallón de infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína. Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad. Tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga. Quien encabezó, dice el informante de la señora Anabel, la operación para rescatar la droga fue el mismo ejército. Aquí lo dice, señaló la fuente de información enterada de los hechos. de acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos. sí se va entendiendo, ¿verdad? Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Según el capo, mi intención nunca fue que mataran a tanto joven. Se excedieron de haber sabido que iba a pasar eso, se habría quejado el capo, quien irónicamente no es, repite, ninguno de los detenidos por la Procuraduría General de la República vinculados a la desaparición de los 43. En la evaluación nacional de la amenaza de las drogas elaborada por la DEA, se afirma, dice la periodista, que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida de Colombia. Según la DEA, hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaba el cartel de los Beltrán Leiva y sus socios con una pequeña presencia del cartel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos ni a los llamados rojos. No existe nada sobre Guerreros Unidos ni los rojos, que supuestamente fueron los que intervinieron en la desaparición de los jóvenes. Pero aquí dice no. Los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada, el informante explicó que si bien las células criminales de los rojos y guerreros unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión. Esto está en su libro. ¿Qué digo yo? Esta señora que maneja mucha información de la Administración de Control de Drogas DEA, falsa o verdadera, según se lo ordenan, participó, además, esto no se sabía, como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala. Porque lo que se busca es decir, no tuvieron que ver los policías, no fue un asunto de autoridades locales. Los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala. Cuando hay testimonios, muchos testimonios formales que aseguran lo contrario, es decir, que las policías de Iguala los sacaron a los jóvenes en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos. No obstante, esa declaración dolosa de la señora Anabel y del juez fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona, a la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabé y de Anabel Hernández de que el Ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense del Departamento de Justicia. Miren lo que sostuvieron sin prueba alguna, una conjetura. está entre comillas, es textual. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. se descarta de que sea un asunto de autoridades locales y de policías y de los grupos de la delincuencia que operaban en la región de Iguala. Dicen, es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la policía federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esta es parte de la sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos, en donde conceden el asilo al juez de Iguala. Es importante declarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar castigar a los soldados, a los mandos y no permitir, no tolerar impunidad de nadie. como no hay una prueba directa de que los soldados tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, también por grabaciones de la DEA aparece, no en estas fechas, aparecen involucrados militares, estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada o porque esa noche salieron soldados del batallón que fueron a la comandancia, que fueron a un hospital, aunque no participaron en la detención, desaparición de los jóvenes, sí pueden resultar responsables por el delito de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes. Cabe señalar que en toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del PRO que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad les comento que pues yo soy un hombre de principios independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas y además lo he hecho hasta por escrito dando instrucciones órdenes pues no me estoy chupando el dedo está muy difícil que me tomen el pelo sólo Álvaro el que me corta el cabello me toma el pelo no me dejo y eso lo saben bien todos y sobre todo mis adversarios entonces al contrario los mandos de las Fuerzas Armadas han cooperado han ayudado imagínense cuando le doy la orden al general Sandoval de que cuide para que no se vayan a fugar algunos militares soldados oficiales que presuntamente tienen responsabilidad y no sólo le doy la instrucción de manera verbal sino por escrito y ahí están los documentos y no se fugaron y se cumplieron las órdenes en todo caso estos mandos y los oficiales coinciden conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia porque entre otras razones los actos ilegales cometidos por miembros de las fuerzas armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional esto es muy importante a quienes les conviene de que tengamos un ejército debilitado sin autoridad no solo fuerzas armadas debilitadas instituciones nacionales debilitadas la institución presidencial pues a los poderes extranjeros a las hegemonías porque una autoridad nacional sin fortaleza pues es como una hoja seca no puede defender los intereses de la nación acuérdense que la Secretaría de Guerra y Marina pasó a ser Secretaría de la Defensa Nacional es una institución fundamental del Estado mexicano entre otras razones no pueden manchar los actos ilegales de algunos miembros de las Fuerzas Armadas el prestigio de una institución creada para la Defensa Nacional que debe ser baluarte si nuestro ejército si nuestra Secretaría de Marina nuestra Armada de México como lamentablemente lo fue esta última institución durante el gobierno de Calderón se subordina a gobiernos extranjeros ya no somos un país libre independiente soberano entonces siempre hay esa intención de socavar instituciones nacionales para poder someter que es una práctica siempre de los potentados que se usa es un método y esto para la enseñanza de jóvenes que se utiliza también o antes se utilizaba por los dueños de las grandes corporaciones de comunicación no les convenía que el presidente tuviese tanto apoyo popular porque un presidente fuerte con apoyo popular pues no es susceptible de chantajes no lo pueden sentar fácilmente en el banquillo de los acusados entonces esa práctica tenemos que evitarla y como se evita pues actuando con rectitud con honestidad hablando con la verdad no mentir no robar no traicionar al pueblo son instituciones que deben ser baluarte del estado democrático justo libre y soberano de nuestra república adelante en consecuencia por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas de las cuales 134 son civiles 16 militares incluidos dos generales esto en ningún otro país se hace se ha hecho dos generales y un elemento de la marina asimismo se encuentran pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas con todo lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes tarea a la que he dado mucha atención por ejemplo les informo que en los últimos dos años prácticamente he tomado la coordinación de este lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el gabinete de seguridad para estar pendiente de la investigación puntualmente les informo también que las secretarias de gobernación y de seguridad pública Luisa María Alcalde Luján y Rosa Isela Rodríguez Velázquez y el subsecretario de derechos humanos Arturo Medina Padilla han estado dialogando en las cárceles con los involucrados yo quiero que esto también se tome en cuenta que sirva para internalizar la importancia que le hemos dado a este caso hemos ofrecido recompensas enviamos al Congreso una ley de amnistía que fue aprobada destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes sin embargo hasta ahora ha sido poco lo alcanzado aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos porque muchos de los liberados que se demostró que no habían sido torturados fueron detenidos y existe el ofrecimiento de ellos estamos en ese proceso de aportar en un futuro cercano información para encontrar a los estudiantes desaparecidos añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente hemos explorado 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo una mujer de principios convicciones y partidaria de la justicia en el informe y los anexos que les hemos entregado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México entonces abrazo esta carta y toda la información va a subirse a la red ya está todo para que se revise ese es el informe y lo que quería yo que bien que me preguntaste nos llevó tiempo pero aclarar porque hay muchísima desinformación y obviamente intereses políticos de adversarios nuestros tanto en el país como afuera y presidente continuando ya que mencionó esta carta también sobre lo que ocurrió ayer con el gobierno de España esta decisión que toman de no acudir de no mandar enviados a la toma de posición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya la presidenta electa emitió un comunicado al inicio antes de que iniciara la conferencia pero saber también su postura al respecto sobre usted había mencionado que con el inicio de la nueva administración sería una oportunidad para que se reanudara esta relación diplomática y pues arranca de esta manera saber la postura que toma al respecto bueno yo apoyo a la presidenta electa si ella ya tiene una postura la suscribo la respaldo porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa y repito y repito y seguiré repitiendo es una bendición el que el que el pueblo de México haya decidido mediante un proceso democrático como nunca el que tengamos una presidenta presidenta como Claudia Sheinbampardo es lo mejor que nos pudo haber pasado estoy muy contento acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa si no nos da tiempo a nosotros de avanzar me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta el próximo gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia pero así en todo si ya la presidenta fijó postura sobre este asunto repito yo la apoyo la respaldo y yo creo que muchos mexicanos millones de mexicanos y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo respuesta pero no sólo no hubo respuesta sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros del gobierno de México y actuaron con mucha prepotencia nunca contestaron una carta respetuosa y formal mandaron a sus voceros incluso sus intelectuales orgánicos recuerdo que el señor Vargas Llosa se lanzó muy fuerte y otros en los programas de radio de España en la televisión española insultándonos yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles hacer a un lado el racismo fíjense lo que sucede en España que aún a los más ricos de México y de España que tienen origen español o que son españoles pero se vinieron a México y con trabajo con esfuerzo hicieron un patrimonio se enriquecieron no todos mediante la corrupción sino con el trabajo bueno su sueño de ellos como el sueño de todos los migrantes es regresar a su tierra a su país a su país natal regresan y estoy hablando de conozco a personalidades que pueden estar entre los más ricos de España pero nacieron o vinieron jóvenes a México y allá adquieren mansiones y todos los veranos se van a los pueblos de sus padres como creen que les llaman en España indianos no estoy hablando de mexicanos mexicanos de gente pobre no estoy hablando de gente muy rica que con esfuerzo repito trabajo de conformidad con la ley aquí en este país hizo su fortuna y pues como es natural cualquier migrante quiere ir a su pueblo visitar su pueblo los pueblos de los familiares eso indica que se debe de contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia la arrogancia esto desde luego no tiene que ver con la amistad que tenemos con el pueblo español que es un pueblo trabajador un pueblo bueno un pueblo sufrido en varios tiempos de la historia muchos vinieron no sólo por la guerra civil española vinieron porque había crisis en España pobreza y con trabajo salieron adelante hasta en la época colonial cuando hubo un gran saqueo de riquezas de México de México sobre todo cuando se llevaron mucho oro y plata toda esa riqueza fue a las cúpulas no al pueblo de España durante siglos del pueblo de España siguió padeciendo padeciendo de pobreza al mismo tiempo que se saqueaba a las colonias de América entonces una cosa es el pueblo y otra cosa son las autoridades del más alto nivel y las relaciones económicas continúan las relaciones comerciales bueno un dato el año pasado a ver si está el dato por ahí obtuvieron los bancos extranjeros utilidades récord y creo que dos bancos españoles Bancomer y Santander yo creo que lograron la mitad de todas las utilidades de la banca extranjera en México o sea nunca ha habido ningún problema nada más es ese acto de prepotencia de falta de respeto y la presidenta tiene toda la razón y ojalá y ellos rectifiquen que les cuesta ofrecer una disculpa ya lo han hecho en otros casos porque con los pueblos originarios de México no nosotros porque se siguieron cometiendo atrocidades y hubo exterminio de pueblos indígenas después de la independencia hemos ofrecido disculpas con planes de justicia a los yaquis a los mayas acabamos de aprobar la ley para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en México y aún con nuestras diferencias se aprobó por unanimidad entonces es importante tomar eso en cuenta a ver si está si son 273 mil millones el año pasado de utilidad este año va a ser más ya el año pasado fue récord en la historia ¿cuánto tiene? 87 mil millones 87 ¿y cuánto tiene Santander? Santander 29 mil o sea los dos tienen 29 más 87 ¿no? sí son como 120 ¿eh? como 120 120 para 270 como el 40% como 120 mil millones entonces es una decisión que tomó la presidenta electa y yo repito la apoyo también presidente sobre ya la declaratoria como área natural protegida de Calica y esta respuesta también que hace Vulcan a través de una subsidiaria respecto a que esto afectaría a largo plazo la relación comercial con Estados Unidos además de anunciar que recurrirán a un litigio a medidas jurídicas esto pues será una herencia para la administración de la presidenta electa va a dejarle este litigio en puerta a la hora ya entrante sí como otros cuando se trata de defender nuestro territorio ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio además buscamos con ellos llegar a un acuerdo le ofrecimos que se les compraba su parte se hizo un avalúo y siempre la prepotencia no entendiendo de que México es un país independiente soberano ¿por qué no pones el video? Habla de expropiación cuando no hay expropiación no hay expropiación es una declaratoria de área natural protegida porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales imagínense imagínense que se lleven grava de el paraíso porque es de las zonas más bellas de México y del mundo el mar caribe y que se utilice de banco de material para que se lleven la grava para construir carreteras en Estados Unidos que no hay otros bancos de material en Estados Unidos no tienen allá territorio suficiente es como el doble o el triple de nuestro territorio lo que significa Estados Unidos por qué venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba porque todo eso que ahora es área natural protegida resulta que era nacional había hasta un fideicomiso del gobierno federal y se apoderaron los corruptos en los gobiernos de Salinas Cedillo etcétera 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 indaguen quiénes son los abogados de Vulcan y son de estos despachos de potentados conservadores pero este como nos asiste toda la razón se puede ir a cualquier tribunal y sólo que no haya justicia y que ya impere la hipocresía porque hablan de la defensa del medio ambiente de evitar el cambio climático y miren lo que hacen bancos de materiales para llevarse la grava a Estados Unidos seguramente aquí van a haber defensores de Vulcan no he visto los periódicos hoy pero ya me lo imagino a ver el Reforma mire vamos a ver primero esto y luego vemos el Reforma excluyen a Rey y España truena es la irrupción de un volcán expropiar es la declaratoria de una reserva natural de más de 50 mil hectáreas o aproximadamente 50 mil hectáreas y ahí incluyen estas como dos mil hectáreas pero es proteger informamos que en este gobierno es en el que más reservas de áreas protegidas se han decretado en toda la historia llevaba a primer lugar el presidente Cárdenas que sigue teniendo el primer lugar aunque nosotros en cantidad estamos en primer lugar pero en esencia en lo cualitativo el presidente Cárdenas porque imagínense en aquel entonces pensar en la protección de la naturaleza se necesita tener visión como la tenía en todo un gran presidente ya nada más eso tiene este el reforma el cablebus que se va a caer que no se terminó a la cineteca sí bueno pero ya no ya no este de todas maneras le mando al camarada junco y al camarada este tamarripa un saludo ya no nos vamos a estar viendo ya nos faltan pocos días ni nos vamos a estar escuchando al menos en mi caso pues ya no voy a estar escuchando viendo nada que tenga que ver con política ahora porque es una responsabilidad estar informado tengo que estar informado de todo pero ya no como me voy a jubilar y también decirle a la gente aprovechando que pues ya es de dominio público he sabido que nos queremos mucho pero que me enteré que me van a esperar en Palenque pues saben que no voy a llegar a Palenque este no me voy a ir a Palenque este para este me voy a aclimatar unos días aquí entonces ya de aquí me voy este para que no estén esperando pues no llegó me voy a aclimatar aquí unos días ¿cuánto se va? ¿cuánto se va? pues dos días después tres días después una semana después ¿eh? ¿todavía vuelve aquí? no ya estoy aquí acuérdense el lunes de una vez el programa quiero hacer un informe que ofrezco leerlo para hablar rápido porque si no nos tardamos mucho no hablo de corrido entonces diez minutos nada más diez minutos y estamos invitando a unos músicos bueno este que nos alegre ese día y luego ya les va a tocar a ustedes la este la entrega de los tamales ¿no? el compartir el desayuno este nada más que no sabemos Jesús ya porque puede ser un informe nada más un informe ya no hay preguntas por eso estoy miren ahorita todavía no falta pero este mañana preguntas también pasado mañana ya lunes nada más el informe música y el desayuno el desayuno y este y terminando el desayuno les invito para ir a develar el retrato ay la rifa ya me había bien cariñado tengo una comida con algunos presidentes y ya de ahí este ya me retiro porque ya las doce de la noche ya se entrega formalmente el el gobierno el lunes a las doce de la noche y en la mañana es la ceremonia de la entrega de la banda no pero si ya inicia la transición ya a partir de las doce con algunos presidentes no sabemos todavía no han confirmado algunos vamos a esperar y yo les mañana o pasado ya les digo mande también esa noche de lunes esa noche de lunes duerme en palacio ya no ya no buenos días señor presidente aquí estoy sí 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 bueno ya estoy en la mudanza pero estoy sí viviendo aquí buenos días estamos viviendo aquí buenos días señor presidente buenos días Samir Ibrahim del Quintana Roo MX pues nada más para dejar primeramente constancia señor presidente de los compromisos que se hicieron en el estado de Quintana Roo yo soy de allá yo vivo en Playa del Carmen justamente donde pasa lo de Calica y que ha sido una de las devastaciones más grandes que ha sufrido el territorio en donde yo estoy en el estado donde yo estoy Calica siempre fue imposible hacer algo en contra de esa empresa por más reportajes que sacamos por más investigaciones que se hicieron respecto a la presencia del jaguar de todo lo que había de zonas arqueológicas de todas las cavernas que pasaban allá abajo de donde explotaban todo este estas dinamitas pues nunca pasaron décadas y nunca se pudo hacer nada hoy entiendo la fuerza que tenía y solamente pues un presidente con autoridad moral podía haber parado ese desastre natural porque ellos querían seguir explotando otras 300 hectáreas más del territorio que es básicamente todo Playa del Carmen lo que mide Playa del Carmen entonces dejar constate señor presidente que esto fue pues un acto de verdad muy importante para Playa del Carmen aparte de que bueno se cumplió con la apertura de Ixcabal que lo de las lo de los títulos de la Colosio perdón que fue hace poquito entregarlos que también es un acto histórico pues el Tren Maya que ha pasado por ahí la avenida Colosio la Ney Chupeté el puente Ney Chupeté o sea todos los compromisos que se hicieron básicamente se cumplieron en su periodo y pues bueno pues agradecerle de parte todo el pueblo de Quintana Roo todas estas obras que se hicieron en nuestro estado y que ayudaron a muchísima a muchísimos quintanarroenses señor presidente muchas gracias por todo eso este presidente sobre preguntarle también qué va a pasar con los casos que no se han concluido por ejemplo en este caso pues hay dos casos que yo he puesto aquí de algunas personas que están en la cárcel que presuntamente son inocentes y que les está dando dando causa de Rosa y Cela por medio de de un de la secretaría y pues preguntarle qué va a pasar con ese con esos asuntos señor presidente se van a dejar ahí ya por ejemplo yo tengo el caso de Julio Orellana que fue acusado de secuestro que lleva muchos años en la cárcel tardó casi 20 años su sentencia en llegar ya llegó lógicamente pues llegó en contra porque cómo iban a explicar que lo tuvieron 20 años en la cárcel y ahorita está digamos en un proceso de apelación pues se están tardando ya otra vez muchísimo tiempo en contestar la apelación qué va a pasar con todos estos casos señor presidente que quedaron de alguna manera inconclusos con el Poder Judicial y si se va a seguir dando seguimiento en el gobierno que viene no sé si tengas información sería mi primera pregunta mira en general va a haber continuidad con cambio la presidenta va a atender todos estos casos ahora que hicimos el recorrido juntos ese fue el propósito hablamos de pendientes hablamos de la ley de amnistía hablamos de injusticias que no pudieron subsanarse corregirse por trámites burocráticos por dilación de jueces ella está completamente completamente enterada de todo y además muchos de los que van a estar en el nuevo gabinete ya han tratado estos temas por ejemplo el caso de Rosa Isela pasa de secretaria de seguridad y protección ciudadana a secretaria de gobernación es la secretaría que tiene que ver con la ley de amnistía ella sabe más que nadie de estas tardanzas de cuánta gente inocente está en la cárcel sin sentencia desde hace muchísimos años todo esto va a cambiar yo por eso creo que va a ser mejor el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que nuestro porque son mejores las condiciones nosotros nos tocó enderezar entuertos imagínense llegar y encontrar contratos leoninos en todo en mantenimiento de carreteras bueno el contrato o los contratos para la construcción del aeropuerto en Texcoco los contratos de los gasoductos los contratos de hospitales los contratos en reclusorios las obras tiradas de todo tipo entrar y empezarnos a dar cuenta de que en efecto no pagaban impuestos los potentados y definir de que había que entregarle el apoyo directo al pueblo sin intermediarios porque habían organizaciones que se quedaban con el dinero de la gente que se les daban miles de millones de pesos entonces terminar con todo eso crear un modelo de gobierno ahora con los huracanes hablaban lo del Fonden yo recuerdo que iba a algunos estados al principio y lo primero que me decía un gobernador nos está afectando mucho la sequía porque querían la declaratoria de emergencia para tener fondos extraordinarios y como son fondos de emergencia no tienen control no hay licitación en la Secretaría de Gobernación que era donde se manejaba el Fonden tenían una lista de proveedores predilectos que eran los que vendían láminas de zinc ahora este que hay tormentas y huracanes cáteres de todo entonces se estableció todo un método de trabajo primero proteger las vidas el plan DN3 el plan marina la guardia nacional luego la Secretaría de Bienestar hacer censos casa por casa y luego entregar los apoyos de manera directa y entregarlos con la Secretaría de la Defensa todos los enseres domésticos entregados con la Secretaría de la Defensa los refrigeradores las estufas los colchones para que nadie metiera mano y no se usara también con propósitos politiqueros entonces todo eso ya se estableció ya existe un método de trabajo eso le va a ayudar mucho a la próxima presidenta y eso va a permitir que el país siga avanzando que sigan los programas de bienestar y que se siga haciendo justicia en todos los casos hay cosas que pues ella sabe mejor que muchos funcionarios de su gobierno y del nuestro porque acuérdense que además de venir juntos de caminar juntos durante más de 20 años ella fue jefa de gobierno el tema de seguridad durante todo el tiempo que ella fue jefa de gobierno todos los lunes participaba en la reunión del gabinete de seguridad todos los lunes entonces hablarle del gabinete de seguridad pues se entiende perfectamente de qué se trata cómo se recibe la información de lo que sucede en todo el país en las últimas 24 horas las decisiones que tiene uno que tomar ahora por ejemplo no dejar de estar revisando analizando lo sucedido en Sinaloa todo eso desde muy temprano y ella lo sabe entonces esos casos como el que planteas con Rosa Isela además ayer hablaba yo de que decidió la presidenta continuar con las conferencias entonces van a haber momentos aunque puede tener un formato distinto además debe ya cambiar tiene que haber cambios revisar las cosas pero va a haber un momento de preguntas y de planteamientos de ustedes que eso es muy bueno entonces eso es lo que te puedo decir y todavía nos quedan unos días hay que ver a Rosa Isela precisamente en este asunto de Rosa Isela ojalá pueda echar un ojito a un caso que llama mucho la atención se llama Jorge Alberto Vilchis Garduño él está en la cárcel en Jalisco presuntamente por haber violado a sus hijas resulta que hay un tema muy fuerte porque él fue exonerado en Oaxaca por estos delitos después en Jalisco lo vincularon por uno de ellos y le quitaron otro y después en la Ciudad de México hay otro esperándole por si llega a librarla de allá en la Ciudad de México hay otro la familia de él está muy preocupada porque ellos afirman que esto es falso entonces al parecer ha habido mucha presión mediática mucha presión con respecto a este tema y lo que se solicita básicamente es que se imparta digamos la justicia como debe de ser pues o sea que se vea a fondo el tema si lo hizo que lo refundan si no lo hizo que no lo sigan persiguiendo y porque ya es una persecución muy fuerte la que trae quiero decirle que hay otra persona en la cárcel varón por ese mismo delito hacia la misma supuesta víctima que después pues él ya lleva tiene una sentencia ya de 50 años al parecer y al parecer pues bueno cuando le practican los exámenes a la a la a la a la persona para poder acusar al a esta persona que estoy diciendo Julio pues bueno resulta que pues bueno sale el examen de pues intacta que no había pasado nada del Imen y que y pues bueno pues la habían acusado y hay una persona encerrada con 50 años por según haber violado a esta persona entonces digamos que es un tema bastante raro no este que se le pide pues que se le ponga mucho mucho este ojo al parecer se va a dictar ya sentencia él ya va a tener sentencia este en estos días ahí está la audiencia y pues bueno saber señor presidente si puede haber un acompañamiento una vigilancia que todo lo que ocurra ahí pues sea este conforme a lo que está sucediendo y a derecho y que pues no se vaya a cometer otra injusticia más en este país con personas inocentes y que si son culpables pues que lógicamente se les castigue con todo el peso de la ley pero que se vigile que esto está es así pues porque al parecer pues hay cosas muy turbias no presidente entonces saber si puede haber acompañamiento con Rosa Isela en este caso con Jesús hoy mismo con Rosa Isela y ya para terminar como un tema como de advertencia o sea como de ponerlo ahí en el en el ojo público señor presidente pues bueno pues ahorita con el nombramiento de Víctor Rodríguez pedía como nuevo director de Pemex en este proceso que viene pues bueno hay un proceso ordenado de transición ahí está transparente es responsable sin embargo hay una preocupación señor presidente porque un exfuncionario de nombre Gustavo Hernández García que fue director de la subsidiaria Pemex exploración y producción durante el gobierno de Peña Nieto y que su jefe directo fue pues Emilio Lozoya y que pues bueno se erogaron contratos por más de 21 mil millones de pesos de forma directa en su administración de él pues bueno pues ahorita está conformando el equipo de transición y este que acompaña y pues bueno saber señor presidente pues hay cosas contratos muy fuertes y saber si pues qué opina al respecto de esto aparte que es pues amigo íntimo de Néstor Martínez y este el excomisionado de la CNH y que pues bueno pues al parecer pues este tipo de personajes pues a lo mejor no están creando confianza dentro de esto y pues este saber su opinión al respecto de este tema señor presidente bueno ya lo diste a conocer ya corresponde al director de Pemex que va a entrar y a la presidenta y ellos van a a este revisar el caso seguramente seguramente lo van a hacer presidente presidente Ramón Ramírez Gutiérrez de noticieros el reloj de la tlajequeña 91.5 presidente yo soy la persona que le agradece infinitamente la oportunidad de estar en esta conferencia son cada que vengo son nueve horas de viaje desde mi tierra que usted conoce es quedarse yo soy la persona que se queda en un hostal aquí en Santo Domingo que usted mencionaba y verdaderamente es un honor un honor tener la oportunidad de dirigirme a un presidente de la República y sobre todo a uno que ha hecho historia y que seguirá haciendo historia como usted presidente mi primera mi primera observación estuvo usted en Guelatao el pasado sábado fue una situación emocionalmente muy fuerte para todos los oaxaqueños una serie de pronunciamientos desde el presidente municipal de Guelatao nuestro gobernador que expresó el sentimiento de muchos oaxaqueños el director de pueblos indígenas del gobierno federal pero sobre todo nos quedamos observando los oaxaqueños el mensaje que dio la exsecretaria de Gobernación no sé si todavía secretaria Luisa María Alcalde y creo que representa verdaderamente su política en materia de jóvenes y de mujeres de esta cuarta transformación una mujer muy joven pero con un gran entusiasmo y con un gran con una ideología de la 4T muy en la sangre preguntarle presidente de la república cómo ve usted el futuro político dentro de la continuidad que va a tener la doctora Claudia Schoenbaum de la política feminista de la política de los jóvenes pero particularmente hoy observado la postura ideológica y ahorita con la nueva responsabilidad seguramente un gran futuro político para esta servidora pública si yo tengo mucha confianza en la presidenta Claudia y en todo el equipo que tiene ella ha sabido hacer equipo es compañera de nosotros venimos juntos desde hace años ya he contado la historia solo repetiré dos cosas una que estuvo con conmigo cuando fui jefe de gobierno fue secretaria de medio ambiente hizo cosas extraordinarias el metrobús es creación de ella aquí la ciudad la separación de la basura orgánica de la no orgánica fue ella el mejor trato o evitar el maltrato y rehabilitar los zoológicos el de San Juan de Aragón el Chapultepec ella llegó el momento en que ella me ayudó para coordinar la construcción de los segundos pisos y en la lucha por la democracia pues a ella le tocó formar parte de las mujeres que defendieron el petróleo que se les llamaba las Adelitas y ella coordinaba un grupo es una mujer extraordinaria de lucha y tiene un buen equipo muy buen equipo y yo aún cuando la gente ya lo sabe y me lo expresan cuando voy a las giras de que van a apoyarla de que van a estar con ella yo también aprovecho para pedir que se le apoye en todo sin regateos de nada que se le tenga toda la confianza hay un otra se me vino a la cabeza porque no creo que yo preparo las cosas tengo conocimiento ¿no? y conozco la historia y ya también por el tiempo que llevo en esto sé de que van a veces sé que a veces buscan el acoso el cale ya dije que Claudia tiene cabeza corazón y carácter para que sobre advertencia no hay engaño no vaya a ser que van a pensar que va a ser manipulable y le va a dar miedo no, no, no ya lo dije una vez se lo repito yo soy fresa soy moderado este pero ahora me acordé de una pintura a ver si la encuentran de del fisgón se llama la patria amenazada o algo así a ver si la tienen que no estén pensando en eso de todas maneras todos a apoyar a nuestra presidenta es un hecho histórico algo excepcional México está colocado en el pináculo en lo más alto tiene un gran reconocimiento en el mundo y cada vez va a ser más y más apoyarla y lo mismo su equipo lo que comentas de la secretaria de gobernación luisa maría muy buena rosa y cela muy buena miren que no estén pensando en esto como se llama la patria amenazada la patria amenazada no traje ahora a mi mi detente pero es este cruz 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 que se vaya al demonio y que venga Jesús esto se tienen que aplacar tranquilizar entonces son muy buenos los que rodean mujeres y hombres a Claudia y va a tener todo el apoyo del pueblo de una vez también aprovecho para decir yo no voy a tener comunicación con ella porque ahí andan los adversarios diciendo que como en Palenque hay internet afortunadamente este va a haber comunicación no yo voy a dejar el internet voy a dejar el teléfono voy a dejar las redes sociales todo completamente no voy a tener teléfono a lo mejor consigo uno este de esos este elementales básicos nada más para hablar a Beatriz y será cinco números que tampoco me los voy a aprender sino que ahí voy a ponerlos solamente que ella me visite solamente que ella me visite pero no me va a visitar ya le he dicho y lo digo públicamente porque ella es muy capaz que no la subesimen es de primera no es mujer de estado es mujer de nación es más que estadista el otro día hablábamos y decía bueno usted no va a dejar de trabajar no no y ella lo razona bien dice usted sostiene el presidente sostiene que la política es pensamiento y acción y yo decía con frecuencia de que en los tiempos que vivíamos o que vivimos la acción es convicción o lo que se aconsejaba desde la época de los monjes San Benito que observaba como los monjes se pasaban mucho tiempo meditando y él puso orden y definió las 24 horas las dividió ocho horas para pensar ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar y yo decía pero ¿por qué ocho horas para pensar? si ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a dedicar esas ocho horas de pensar a trabajar y son 16 y ocho para descansar pero ahora sí este retomo lo de lo de San Benito y le agrego ahora más tiempo para pensar voy a estar este dedicado al pensamiento voy a estar escribiendo y así voy a compensar mis ansias por el trabajo diario de muchos años entonces escribiendo que también me apasiona voy a compensar lo otro entonces ella va a ir a a Palenque sí necesita apoyo pero no lo va a necesitar porque es muy buena y dentro de cuatro años cuando yo termine el libro por ejemplo entonces sí puede ser que este la vea para decir aquí está porque ese libro va a ayudar también es una forma de seguir contribuyendo de otra manera ya no es la política práctica sino conceptualizar teorizar hacia adelante para explicar ciertas cosas entonces el equipo el equipo de 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 la presidenta muy bueno todas y todos y saludos a Tlaxiaco y a todo Oaxaca ya que más podemos decir hasta me reclamaron en este mi otro estado natal o de el otro estado donde soy también originario porque mi padre era veracruzano el día siguiente de estar en Oaxaca fui a Veracruz y el gobernador de Veracruz me dijo de que este había yo dicho de que Oaxaca era de los pueblos con más cultura en el mundo y que yo estaba enamorado de Oaxaca y es cierto entonces me lo reclamaron en Veracruz pero también los veracruzanos son con quienes vamos a terminar esta tarea de donde van a ser los músicos de donde van a ser los músicos van a ser jarochos los músicos ya 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 lo dimos a conocer pero vamos a cerrar con 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 la bamba vámonos a desayunar sin lista queda pendiente Dios los músicos Gracias.